¿Qué pasa con mi Justin Bieber? Y muy violenta, por cierto. Sí, muy violenta. Bueno, yo les voy a dar una nota que es una cosa muy extraña. Yo la verdad, leí esta noticia y dije, ¿cómo voy a hablar de esto? No estoy capacitada. Resulta que el portal de internet The Sun publicó que mi Justin Bieber estaba en un antro gay. No, no, ¿cómo que? O sea, ¿pasó por ahí, por el frente o entró? No, claro, él acabó ahí porque se estaba escondiendo en el antro gay, porque lo estaban persiguiendo. ¿En el clóset que diga en el antro? En el antro, claro. Ahora, mi Selena Gómez, la cual es una reina, ella sí mueve México también. Resulta que además de estar perdonando a este muchacho mientras le hacen la prueba de paternidad para ver si es el progenitor del chamaco, lo perdona porque estaba en un antro gay. Pero casualmente, ¿eh? No es que estuviera haciendo... Selena Gómez es PDJ, parapeto de Joto. No, no es cierto. O de Jota. O de Jota, claro. Oye, entonces Justin Bieber fue a esconderse en un clóset musical. Pero porque él se estaba... Sí, ¿saben? O sea, era la corretiza y se metió al primer y era un antro gay. Pero fue una casualidad. Pero fíjate, tú dices que le perdona Selena Gómez. Pero fíjate qué casualidad también que desde que anda con Justin Bieber, por ejemplo, ahorita acaba de conducir los MTV Music Awards, que si no hubiera andado con Justin Bieber, jamás lo hubieran tomado en cuenta. En Europa. Pero es un acto de amor, sí se quieren. Esa pareja es amor puro. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que se la comía doblada. Es más, un día se iba a suicidar por un hombre y se acabó casando con una actriz muy famosa. No, ya, ya, ya. Ya, sí, déjalo, sí, déjalo, ya. Vamos, 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 vamos. ¡Tarán, tarán, tarán, tarán!